... Realmente sí, muy motivado, justamente ahora tuvimos la presencia de la Secretaría de Acción Social, o sea que eso viene y empuja un poquito más el incentivo que tenemos para el barrio, ¿no? Porque, como sabemos, esto tuvo hace falta entre 7 u 8 años, y bueno, ahí queremos comenzar una nueva etapa acá en el barrio, y con muchas ganas ya comenzar a trabajar desde mañana cuando oficializamos la lista. Es como dijiste, es lista única, pero igual de cualquier manera hay que realizar esto para formalizarlo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y hay que ver también en cuanto a la participación de los vecinos, porque si bien, como siempre lo decimos, pese a que sea una única lista, es importante que venga el vecino a votar, que venga a dar su apoyo. Y sí, según lo que veo, motivadísimo, porque ya vemos que hemos superado un 40%, como decíamos, lista única, y con un 40% de los empadronados, yo creo que es un gran incentivo, estamos preparados para trabajar, y con esto, más aún, mucho más compromiso para devolverle a la gente, con su voto, la confianza que nos dan. ¿Qué es lo que más les gustaría trabajar en el barrio? Lo primero es recuperar la confianza de la gente. A partir de ahí, bueno, empezar a trabajar, y ya estamos proyectando, por ejemplo, en el acceso al barrio, a partir de la semana que viene, ya vamos a empezar a trabajar en el armado de un arbolito. Ya tenemos en la calle una rifa para recuperar fondos, y al mismo tiempo, después, tenemos proyectado con el grupo de trabajo que tenemos en la parte técnica, en la parte jurídica, y bueno, estamos conformados con la gente en el barrio, que ofrecen garantía, que ofrecen confianza a la gente, y bueno, como te decía, muchísimas ganas tenemos de trabajar, y bueno, lo primordial, como en todos los barrios, camino, iluminación, y bueno, después también asistencia a los vecinos, y la convivencia con los vecinos. O sea, terminar con el quemado de basura, terminar con los perros que abundan en la calle, que por ahí muchas veces vemos que vecinos salen a caminar y están mordidos por un perro. Tratar de terminar el espacio verde que tenemos acá, el campo de deporte, y poder crear una pista de atletismo donde la gente del barrio pueda caminar. No necesariamente tener que ir hasta el centro para realizar esto. Entonces, tratar de agrupar todo acá, en el sector de parques donde tenemos el quinchito este, y bueno, y mejorar, como se ve que ya tenemos, empezamos a limpiarlo, y parquizarlo después, para que los vecinos puedan utilizarlo en verano, por ejemplo, con una buena parrilla, con una buena iluminación, y juntarnos acá en el barrio, a reconocernos más, porque lo que veo que por ahí, entre vecinos no nos estamos conociendo. Y la idea también es el día 22, o cuando más o menos aquí viene la gente, organizar una cena comunitaria, donde cada uno de los vecinos va a tener que traer lo que vamos a consumir, tomar, compartir, bueno. Y ojalá estemos todos, entonces, ahí también aprovechar la circunstancia de programar lo que vamos a hacer en el 2019. O sea que los proyectos son varios, o sea, estamos bien organizados, yo creo que vamos a dejar algo en el barrio. Bueno, ¿es una comunidad de cuántos vecinos al alrededor? Entre 150, 170 familias, ¿no? Ya radicadas acá. Y bueno, eso hace después multiplicaciones por el grupo familiar. O sea que es un barrio muy importante ya acá en el centro del Dorado, porque esto es, por algo, barrio central, ¿no? Así que estamos en el centro y queremos mejorar porque estamos, se nota que estamos abandonados.